En aras de una mayor instrucción de los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Palma Soriano, se desarrollaron varias reuniones de trabajo de preparación para el tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, así como para el trabajo en el perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular. La misma tuvieron como base dos videos con intervenciones de nuestro presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación. A través de estos audiovisuales se expusieron argumentos sobre la situación del país y las diferentes líneas en que se trabaja desde nuestras comunidades, el papel del delegado y las proyecciones de la economía cubana, entre otros temas importantes. Yo pienso que la intervención del primer secretario a cada cual le ha llegado lo que le corresponde, al Consejo de Administración, a la Asamblea, que somos todos, porque somos Asamblea, Consejo de Administración, Consejo Popular, y todos pertenecemos a esta gran familia. La principal arma que hoy tenemos nosotros los delegados es el trabajo comunitario integrado. Lograr que la población se meta y pueda resolver problemas con la comunidad comunitaria. Yo digo, mire, lo que la gente hace con sus manos, lo cuida más. Tenemos que estar conscientes que a partir de estas premisas que nuestro presidente de la República ha planteado y que en voz está la Asamblea, la consecuencia con esto tiene que ser un juramento de cuatro muertes. Yo creo que con esta clase magistrada que nos va a dar el presidente, con lo que tenemos que hablar ahora, tenemos que buscar un perfeccionamiento del trabajo que tiene que hacer el Poder Nacional en cada una de las comunidades. De esta forma, se preparan los delegados palmeros para que desde el día 10 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, desarrollen un proceso participativo, donde no solo se resaltará la labor del delegado como ente importante en estos 45 años de los órganos locales del Poder Popular, pues también se verterán iniciativas para reanimar el trabajo en nuestras comunidades. Y será un momento de reflexión para pensar como país. Miralis Espaine Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.